Sí, los operativos de relevamiento nutricional tienen una misión muy importante que está relacionada con ir a buscar a niños desnutridos y detectarlos a tiempo para que el tratamiento que se les brinda luego en el centro CONIN, en el centro FUNDEC de Roqueza Espeña, sea exitoso. Entonces, para nosotros es muy importante estas actividades porque, en primer lugar, vamos a zonas, porque el camión móvil nos permite hacer eso, vamos a zonas donde sabemos que es más alta la probabilidad de encontrarnos con niños desnutridos. Entonces, el primer objetivo, digamos, son búsqueda activa de niños desnutridos. El segundo objetivo es el de dar visibilidad a esta problemática que, lamentablemente, es una realidad que tenemos en nuestra zona. Y, bueno, por otro lado, también es las alianzas que hemos logrado construir, tanto con las municipales como sectores públicos, tanto de desarrollo interior de salud. Bueno, generar, poder profundizar esas alianzas a través del trabajo en conjunto. Así que la verdad que son operativos que, bueno, tienen una serie de complejidades muy interesantes. Por supuesto. Profesor, ¿y cuáles son las conclusiones que sacaron de este trabajo que realizaron el 8 y el 9 de agosto? Bueno, estuvimos evaluando a 64 familias, de las cuales había 68 niños menores de 5 años y también evaluamos a 9 mujeres embarazadas. De ese número, detectamos 13 niños con malnutrición por carencia, por desnutrición. Dos niños estaban con desnutrición baja, 10 niños con desnutrición leve y uno con desnutrición moderada. Por suerte, no detectamos niños con desnutrición grave, lo cual es muy importante. Y de las 9 mamás embarazadas, 3 estaban con bajo peso. Así que, bueno, aquellos niños que estaban con desnutrición primaria ya tienen el turno dado para ser atendidos en nuestro centro de recuperación. Y los que estaban con talla baja o algún desnutrido con desnutrición secundaria, se articuló con el efector de salud para que lo atienda en la zona próxima a su domicilio. ¿Cómo es? ¿Ustedes realizan el operativo, hacen la evaluación y después ustedes lo derivan, lo atienden en el centro? ¿Cómo es? Esto. Bueno, los operativos contamos con pediatra y nutricionista arriba del camión. Y a su vez tenemos encuestadores que le hacen un relevamiento sociosanitario para saber las condiciones de vida del niño en el hogar. Luego acompañan a la familia en todo el recorrido de evaluación y va cargando los datos en este software. Esa información luego se sube a la nube, es sistematizada por CONIM y vuelve en un informe que le acercamos a los municipios. Nosotros en este operativo trabajamos con la Municipalidad Presidencia Roque de Sazpeña, con la Municipalidad de Aviateray, con Región Sanitaria 7 de Sazpeña, que también nos proveían de vacunatorio y obstetra y una nutricionista. Y también trabajamos con el programa Ñanchek en Sazpeña, que salieron a buscar a las familias, digamos, y acercarlas al camión. Y por último tuvimos la gran novedad en este operativo de contar con el acompañamiento de la empresa Gensus, quienes sus empleados se capacitaron en el uso de esta aplicación y fueron ellos los que acompañaron a la familia en todo el proceso. Así que la verdad que estamos felices porque no solamente estamos, como te decía hoy, profundizando las alianzas que tenemos tanto con el Ministerio de Salud como en el Ministerio de Desarrollo Humano y con las municipalidades con quienes tenemos convenios ya hace varios años, sino que también abogando a empresas privadas que ven como importante levantar el estándar en su comunidad y ocuparse de una problemática tan seria que es la salud de los niños. A propósito de lo que detectamos, si nosotros, el centro de Fundet, si no podemos darle tratamiento adecuado, inmediatamente se lo deriva con el efector de salud que corresponde. Entonces, de esa forma generamos un círculo virtuoso donde estos operativos también cumplen una función de operativo sanitario. Claro, claro. Teniendo en cuenta que hace años que están haciendo esto, esta evaluación de este último operativo con respecto a los anteriores, ¿cómo podríamos vincularlo? ¿Está mejor la población? ¿Está peor? ¿Está igual? Es muy difícil hacer una afirmación sobre el estado nutricional de los niños en general, porque el tipo de estudios que nosotros estamos realizando con estos operativos son probabilísticos, no estadísticos. ¿Por qué son probabilísticos? Porque justamente vamos, porque el camión nos permite acceder a zonas de difícil acceso a lugares donde estar resentidos con el acceso de salud, porque el centro de salud queda muy lejos o es inexistente, que tienen calles de tierra, que las condiciones de vida, las habitacionales son muy precarias, no tienen acceso a agua corriente, ni a cloacas, entonces probablemente detectemos mayor porcentaje de niños desnutridos que si lo hiciéramos en otra zona. Entonces no se pueden usar estos estudios para hacer elevaciones, digamos, en torno general. No para nada van a ser porcentajes que hablan de las características de la zona. De todas maneras, se sabe por estudios tanto públicos como privados, que la zona de NEA, NOA y el tercer círculo del conurbano bonaerense es la de mayor presencia que un niño con desnutrición. Así que estamos hablando de una realidad que es permanente y no va a ser subsanada en poco tiempo si no se destina en una mayor cantidad de recursos. Y sobre todo con estos operativos salir a buscar a los niños que están desnutridos y que por alguna razón el sistema de protección no ha logrado detectarlos. Ese es el gran valor que tienen estos operativos. Efectivamente. Y ustedes, además de estos operativos que realizan dos veces al año, ustedes dan un servicio también de asesoramiento y es nutricional también el servicio que dan? O sea, están dando, por ejemplo, tienen un copeo de leche, tienen... ¿Qué tipo de asistencia? Los niños que detectamos luego son atendidos en nuestro centro de recuperación. Nosotros hacemos estos operativos con aquellos municipios que tenemos un convenio ya suscripto y son los municipios los que se encargan de acercarlos semanalmente a la familia en nuestro centro que está ubicado en Barrio Matadero, en Sáenz Peña. Si no fuera por eso, tener pediatra, nutricionista, fonoaudióloga, estimuladora, psicopedagoga, docente de nivel inicial, no sirve para nada. Porque si vos tenés todo el staff, pero la familia no se acerca al centro, no lo podés atender. Entonces es un convenio virtuoso y al cual nosotros entendemos que puede ser repiclable en otros municipios. En segundo lugar, no solamente atendemos al niño y tratamos que se recupere nutricionalmente, sino que también le brindamos educación, taller de cocina a la mamá, taller de educación para la salud y alfabetización si no terminó la primaria o educación en oficio si sí la terminó. De esta manera, cuando el niño egresa y se ha recuperado, la familia también mejora sus condiciones de vida. No sirve de nada recuperar un niño desnutrido si luego lo enviamos nuevamente a un medio hostil del que vino. Tenemos que cambiar también el medio familiar. Este tipo de tratamiento, por ahí, es un poco más prolongado que los tradicionales, pero tienen un potencial muy grande porque es muy baja después la recaída o la reinserción del niño desnutrido con esta patología. Por eso lo hacemos de esta manera. Y bueno, la verdad que los estudios nos indican que es la forma de abordar la desnutrición infantil, sobre todo en nuestra zona, que tan importante es este impacto. Claro. Javier, y el trabajo con las madres embarazadas que ustedes atienden también, ¿cuál es? Bueno, nosotros contamos con estimuladoras y con nutricionistas. Ellas dos son las protagonistas del abordaje de la mamá embarazada porque se ocupan de hacerle la... Bueno, primero que tengan todos los otros controles obstétricos y si no los tienen, hacerle un seguimiento. Pero a la vez se le hace un plan alimentario especial a la mamá porque lo requiere por su estado de salud. Y también la estimuladora trabaja mucho la preparación de este nuevo miembro en el hogar. Muchas veces nos encontramos con mamá y recién se entera que están embarazadas, tienen cuatro o seis meses de embarazo. Y les cuesta mucho imaginar qué va a pasar con este nuevo miembro de preparar la piecita o un espacio en el hogar o el neceser. Entonces todas esas actividades las hace el equipo con la mamá para que no sea traumático la llegada de este nuevo miembro y todo lo contrario, sea un momento feliz para la familia y hacer un asesoramiento y un acompañamiento también a la mamá en todo lo que implica el ingreso de este nuevo integrante familiar. Por ahí, en ciertos contextos sociales, es como muy natural esto y viene la abuela y te cuenta y vienen los tíos y entre todos van armando todo este escenario. Pero en los contextos donde nosotros nos movemos no es lo natural, no es lo normal. Entonces por eso es tan importante el apoyo del estimulador y la nutricionista. Claro, claro. Bien, ¿todo esto lo llevan adelante desde la Fundación Conin? Todos los centros Conin fuera de la ciudad de Mendoza, de la provincia de Mendoza, tienen una fundación territorial que es la que lo lleva adelante. En el caso de Presidencia Roque Saspeña, es la Fundación para el Desarrollo del Centro Chaqueño el que lleva adelante el Centro Conin Roque Saspeña. Hacemos una alianza estratégica con Conin, aplicamos la metodología de Conin, pero el que tiene el sustento y el marco legal, digamos, de esta fundación es Fundech. Y te agradezco la pregunta, Pedro, porque justamente para darle sustentabilidad al centro se necesitan recursos económicos. que Fundech lo viene llevando adelante a través de las donaciones y de los aportes de donantes. Pero en este momento, junto con la fundación de Conin Barranquera, hemos presentado un proyecto para adherir a empresas a lo que es el apadrinamiento de instituciones de salud. Y en los próximos 15 días se cierra esta ventana de oportunidad. Así que aquella empresa que quiera destinar parte de lo que tributa ATP lo puede hacer utilizando parte de ese tributo para el Centro Fundech o el Centro Conin Barranquera. Así que cualquier empresa que quiera adherirse a este sistema lo puede hacer llamándonos al 3644-70-1850. Repito, 3644-70-1850. O se ponen en contacto con nosotros a través de las distintas redes, ponen Centro Fundech en Google, inmediatamente le aparecen todos nuestros contactos. Y van a tener no solamente la posibilidad de aportar al Centro, reitero esto, ¿no? Utilizando parte de lo que tributan ATP. No se les está haciendo un aporte extra, sino parte de lo que ya tributan. Y van a contar con un acompañamiento de una persona de nuestro equipo que los va a acompañar en todo el proceso burocrático y va a hacer que la experiencia sea muy positiva. Qué bueno, esto funciona, anda muy bien. O sea, en lugar de que todo el tributo vaya a ATP, a la Administración Tributaria Provincial, una parte va a Fundech. Usted no paga más, o sea, si es empresario, no paga más tributos, sino que paga lo mismo, exactamente lo mismo. Pero una parte, un porcentaje, va a la Fundación, en este caso, Fundech. Así que a través de las redes sociales se pueden comunicar tanto con Fundech Sazpeña como con Fundech Barranqueras. Exacto. Y no solo eso, también tenemos un sistema de fidelización de empresas que, bueno, podemos trabajar con las empresas para que los empleados también tengan experiencia de voluntariado social, como lo ha hecho la empresa Gensu, que ha sido innovadora en esto. Y, bueno, otra serie de beneficios que tenemos pensado para potenciar que no sea solo esa empresa un impacto económico, sino que ese impacto económico también vuelve un impacto social para la comunidad en la que está. Correcto. Javier, un gusto saludarlo. Profesor Javier Peralta, titular de la Fundación Fundech, que está haciendo un trabajo espectacular allí en Sazpeña. Se hizo este segundo control nutricional y de mamás embarazadas en Abía Teray y Presidencia Roque Sazpeña. Vamos a seguir en contacto y todo lo que tengan que comunicar con mucho gusto a disposición, profesor. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Y un gran saludo a todo tu equipo. La verdad que somos más de 30 personas las que estamos involucrados en este proyecto. Por ahí me toca hablar y poner la cara por ellos, pero esto no se puede hacer solo. Fundech tampoco podría solo, ni Conin puede solo. La fuerza la tiene la manada. Y estas alianzas que estamos haciendo con las empresas, con el Estado provincial, con los estados locales, creo que es el camino por el cual vamos a poder hacer una Argentina más grande y un Chaco más saludable.